Hola, bienvenidos a Tutowindies. Si estás aquí es porque te gustaría saber cómo recuperar la contraseña de administrador en Windows o simplemente cómo recuperar tu contraseña de Microsoft Store. En la descripción de este vídeo voy a dejar un enlace hacia mi página web donde explico cómo se hace paso a paso. Una vez que estemos dentro del artículo, lo que tendremos que entrar es aquí donde dice restablecer y recuperar la contraseña de administrador de Windows 10 fácil y rápido en siguiente enlace y nos llevará aquí donde dice recuperar tu cuenta. Aquí tendremos que escribir la cuenta de Microsoft que queremos recuperar. Le damos, pues la escribimos y nada, le damos a siguiente. Una vez que le demos a siguiente nos va a aparecer tres opciones. La primera es que nos envíen un mensaje a este número de móvil que sale aquí con asteriscos y demás que supuestamente es el mensaje, es el móvil que tú vinculaste a esta cuenta de correo. También nos pueden llamar al móvil que solicitamos o si no tenemos el móvil vinculado, pues le podemos dar a no tengo ninguna de estas pruebas. Yo esta no la recomiendo porque nos van a hacer muchas preguntas, algunas de ellas ambiguas, bueno, aparte de nuestro nombre, donde vivimos, tal y cual, pero nos van a preguntar también cosas como si nos acordamos algunas de otras contraseñas o si nos acordamos de títulos o asuntos de otros correos exactos que hemos mandado a otras personas. No sé, información más ambigua que igual nos recordemos. Pero, bueno, después de rellenar todo ese formulario se envía a Microsoft y en el plazo de 24 horas, que suele ser tardar más o menos de 10 minutos a una hora, nos contestan y nos pondrán un link para restaurar nuestra contraseña. Pero vamos, la más rápida es el móvil. Le damos a enviar mensaje y aquí tenemos que escribir los últimos cuatro dígitos de nuestro número de teléfono. Yo los pongo, a ver, lo he tenido hasta que pensaba y todo, porque no acordaba. Y le damos a obtener código. Y ahora tenemos que esperar a que nos envíen un código a nuestro móvil. No sé si os habéis enterado, pero ya me ha sonado, ya en cuestión de segundos ya me han mandado el código. Y a ver, sería este. Vale. Y le damos a siguiente. Y ya está. Es tan sencillo como esto. Ahora tenemos que poner la nueva contraseña. ¿Vale? Y dos veces escribirla. ¿Vale? Ponemos la nueva contraseña, por ejemplo, no sé. No, creo que no la he puesto exacta. No, creo que sigo sin ponerla exacta. A ver si... ¡Qué torpe! Vale. Vale, ahora. Ah, que esta contraseña es antigua. Vale, vale, vale. Bueno, pues nada. No tenemos que poner contraseñas antiguas. Y listo. Ya hemos cambiado la contraseña. ¿Veis qué fácil es? Así ya podemos entrar de nuevo en nuestro Microsoft Store o podremos entrar y recuperar nuestra contraseña de administrador de Windows 10. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo, que le deje a me gusta, que lo compartáis. Y nada, si tenéis alguna duda o lo que sea, podéis dejarme un comentario. Y no olvidéis suscribirse a Tutowindies y activar la campanilla para estar al tanto el siguiente capítulo. ¡Hasta luego!